La Municipalidad de Pérez Celedón está a punto de iniciar con el proyecto de asfaltado en la ruta donde se ubica el call center en la calle Aeropuerto Alto Los Núñez. Sin embargo, por el cambio de la tubería se tuvo que atrasar. En esta zona se invertirán más de 73 millones de colones y se mejorará las condiciones de la vía. Precisamente en la sesión del martes anterior los regidores aprobaron una moción con el fin de autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que firme un convenio con el Instituto Costaricense, Acueductos y Alcantarillados. Esto, según explicó el jerarca municipal, se debe a que la IA no cuenta en este momento con recursos para la compra de la tubería, por lo que para evitar más atrasos el ayuntamiento haría la inversión. Todos esos detalles de previo los revisamos siempre con acueductos y alcantarillados y ahí constan los documentos y lo digo con nombres y apellidos por parte de la compañera Teresita, la directora Cantona, en donde se nos indica para cada uno de los proyectos si existen necesidades de cambio de tubería. Para ese proyecto en particular nos dice Acueductos y para variar Acueductos, a propósito, que hoy hace ocho estuvieron por acá, nos dice que todo está bien. Adjudicamos el proyecto de asfalto, damos orden de inicio un día lunes, en el momento en que empezamos a romper, ese día lunes a 6, 7 de la mañana, pues llega una nota por parte de doña Teresita a eso de las 10 y 14 de la mañana, de que ese sector debía tener cambio de tubería. Por lo que para poder hacer el cambio se requiere este convenio específico firmado. Entonces resulta que les consultamos si ellos tienen tubería disponible para hacer el cambio en ese sector. Nos dicen que por este año no, que tal vez el otro año. Entonces, solicitamos, tenemos recursos económicos disponibles entonces para que nosotros municipalidad compremos la tubería, se la dispongamos a ellos, se la dotemos a ellos y hagamos el cambio para poder ejecutar el proyecto de asfalto. No obstante, para poder yo realizar eso, pues ocupo un convenio con Acueductos y Alcantarillados. A pesar de que tengamos de por medio, pues, un interés sobre una vía, pues, en el caso nuestro como competencia directa, ocupamos tener un convenio específico que les cuento que ha sido todo en Viacruz. Y yo creo que ustedes recuerdan desde el momento en que está adjudicado ese proyecto, que es desde finales del año pasado, y está corriendo el tiempo, y está corriendo los cambios de precios y las variantes que muy posiblemente, pues, tengamos que pagarle ajustes en su momento por estas pifias y estos detalles que nos vamos encontrando. Entonces, particularmente este convenio, vean que inclusive ni siquiera pudimos hacer uno, Marco, tuvimos que hacer uno específico. O sea, Montoya explicó que este tema será analizado en proyectos futuros para evitar atrasos como en esta ocasión. Vamos a otra situación de estas que esperamos que no sea así, ¿verdad? Porque ya aprendimos y ya aprendimos que aunque nos digan en su momento que no hay que cambiar tubería, pues, iremos a excavar, aunque sea nosotros como municipalidad, para fijarnos y corroborar que efectivamente no haya que hacer cambios de tuberías y reemplazos. Así que pronto se esperan reanudar los trabajos.